Hola, yo soy Liliana López, soy investigadora del grupo de trabajo de Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes y los invitamos a inscribirse en el seminario de verano que se dará del 24 al 28 de julio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión el seminario que estamos proponiendo es sobre anticapitalismos y sociabilidades emergentes, debates y horizontes de posibilidades. El seminario está organizado en dos partes. En la primera parte se hará una exploración y un debate teórico sobre los conceptos de anticapitalismo y de sociabilidades emergentes desde unas lecturas contemporáneas. Y en la segunda parte, en diálogo con lo planteado en la parte conceptual de la parte anterior, haremos una exploración sobre experiencias prácticas donde pueden registrarse precisamente potencialidades, posibilidades anticapitalistas a partir también de sociabilidades que están oponiéndose, que están resistiendo a las formas contemporáneas de la forma capitalista hegemónica. Las dos áreas que se van a explorar serán experiencias en América Latina desde el punto de vista de la educación y de la justicia. Los esperamos. ¡Inscríbanse! ¡Gracias!